Una cortita va a sumar del cutita Andamos haciendo de madres en la morida Es un 38 que ha existido a mi vida Si alguien se pasa de verga, de si la morida Me ha repartido en todo el barrio, seguimos de su Andamos buscando a ferientes, pero a que no digo Ya no hago de marzo, de gobierno de Estado Pura mafia de la calle, pido a los mares Caminando como el porte Presadero y muchacho no se coge Muy bien como el porte La que mandaba a niños de San Caballones ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡A la verdad!